Las altas expectativas que tenemos al comenzar una vida en pareja, ya sea en matrimonio o en unión libre, pueden llevarnos también a grandes decepciones. Vivir en pareja implica recibir al otro y aceptarlo como es, que por cierto, es lo mismo que pedimos, pero ¿qué tan comprometidos estamos con eso? Muchas parejas esperan que el otro cambie comportamientos e incluso llegan a vivir con alguien que sienten que de pronto se convirtió en un desconocido. ¿Es tu caso o conoces a alguien que se ha enfrentado a la experiencia de vivir con una pareja?